hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un proyecto que es un poco una locura empezó siendo un young journal como todo el mundo este verano pero ya sabéis que yo de género y voy probando cosas nuevas y al final ha quedado una mezcla entre un proyecto mix media scrapbooking porfolio álbum en fin lo que sí que os traigo es unas cuantas ideas para implementar en nuestros proyectos y espero que os guste un montón dejadme en comentarios qué os ha parecido si os gusta si os sirve si habéis aprendido algo o ha sido demasiado caótico porque aún no sé a estas alturas cómo voy a evitar todo lo que he grabado bueno también quiero recordaros que en la cajita de información debajo de este vídeo vais a encontrar la lista de materiales y herramientas y también algunas medidas generales del proyecto y a las de algunos de los vídeos que pueden interesar y por supuesto mis redes sociales pues si os animáis a hacer un proyecto similar y queréis compartirlo conmigo y con el mundo no olvidéis suscribiros en el botón rojo que pone suscribirse y activarle la campanita para que youtube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo y después estáis apoyando este canal muchas gracias y vamos a ello bueno chicos y chicas este es el proyecto del que os he hablado en la presentación y del que luego os pondré algunos de los pasos como un tutorial pero no de forma completa porque es un vídeo o sea he grabado prácticamente todo y es larguísimo y tampoco son cosas que no que no hayáis visto ya entonces sí que voy a poneros como hecho la portada como hecho el lomo y alguna cosita pero poco más poco más porque creo que viendo el detalle del proyecto si lo queréis reproducir a vuestra manera porque no tendréis los mismos papeles pues se puede hacer entonces las tapas tienen una altura de 22 centímetros y un ancho de 16 y el lomo en concreto este tiene unos 9 centímetros que debería haber sido 11 porque he contado mal y en vez de 12 páginas he puesto 10 os lo he comentado en el vídeo entonces me ha faltado un poquito de espacio tiene que hacer la tapa un poquito más estrecha yo corté a 10 deberíais cortar a 12 12 para para hacer el lomo luego lo pondré también por escrito pero bueno y estos son como ha enganchado las páginas que queda así todo en plan no sé como un pájaro o no sé qué yo que estaba pensando pero no he querido a un lado con lazitos no queda bien no queda queda demasiado grande demasiado voluminoso también se podría por ejemplo cortar y dejar los cortes a dejarlos pues un par de centímetros o incluso cortarlos después de hacer el nudo y tapar el lomo con una cartulina o un cartón y decorarlo también pero yo quería algo muy steampunk y muy llamativo y creo que ha quedado como yo quería en la portada con fue a mi moldeable y unas carpetas de textura presionada a mano en he dado estas formas tipo arabescos y también he puesto un trozo de encaje y varios elementos metálicos y rocallas todo da con gesso pintura acrílica un pegamento que me ha costado utilizar porque no se cava yo creo que queda súper bonita no hay mucho que decir aquí podéis darle más si podéis poner esquinas de metal muchas cosas pero a mí me encanta cómo está vale y en la contraportada tenemos luego eso sí que luego lo lo bueno lo que tiene de especial es nada un bolsillo con su tarjetita por detrás vale entonces esto en cuanto al lomo las y las portadas en el interior tengo aquí un adorno en el que utilizado plumas reales de paloma que llevo meses recopilando por ahí y le he puesto una capa de de cola de decoupage y luego la he adornado con un poquito de puntillas y un lacito pegado con silicona vale el young journal álbum se compone de 12 páginas si no me equivoco y son sencillas vale hay bolsillos sobre todo y tarjetitas también tiene hojas para escribir en plan libreta en dos zonas y he utilizado muchas puntillas mucha tinta también con la gran expreso de distrés y así cosas reseñables poco más voy a enseñar lo así rápido y luego os pondré fotos así un poquito más en detalle al final del vídeo nada me he caído ya y os enseño y así y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer... Pues... También tengo... Voy a pegar... Y... 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 la verdad es que este pegamento pues solamente me parece que funciona de momento para la tela todo lo demás queda súper despegado pese a que le he pasado un montón de veces y todo, yo no veo que se quede muy pegado, el foamy se despega lo hubiera pegado con silicona me había acabado antes y las cosas de metal pues también si veo que lo de seco no funciona y se despega utilizaré el tengo un gel medium extra heavy le daré una pasadita metiendo bien por los recovecos para que se quede pegado que con eso sí, lo que pasa es que le da demasiada textura y yo quería que se notase las cositas lo que son bueno, esto es un experimento con Mix Mix Media estamos aprendiendo, yo por lo menos así que acierto y error vale, vamos a dejarlo secar y a la vuelta vemos y mientras la portada seca voy a empezar a trabajar en la encuadernación que será hacer pequeños agujeros dos, tres, cuatro por página y por el agujerillo introducir un trocito de cinta este trozo de cinta que lo pasaremos así en doble luego irá al lomo y por fuera atará con un lazo esa es mi idea primera a veremos como queda si se puede y si me apetece porque lo mismo es mucha faera y hago otra cosa pero bueno es lo que quiero hacer que creo que puede quedar muy bonito vale para darle este toque ya discretito ¡ah! ¡ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo todas estas plumas que quiero utilizar en el proyecto. Son plumas de paloma, pero bueno, son graciosas. Y voy a utilizar cola de decoupage para darles una primera capa para luego poder colocarlas en el proyecto. Al final le he dado una segunda capa de pegamento. Porque algunas bolitas no se habían quedado fijas, ¿vale? Como no tiene un gran poder de adherencia, sino que es un poco de secado lento, no se han quedado pegadas porque el pincel pone chiquitas. Entonces le he dado una segunda capa, ya está más o menos seco. Y ahora voy a darle un par de capas de gesso, tanto por aquí como por los cantos, por la parte de detrás. Ya tengo la portada seca. Voy a utilizar pintura clínica para terminarla. Entonces voy a utilizar primero una capa de pintura blanca, muy suavecita, pero para darle un poco más de uniformidad al color. Que tiene aquí un... se ve un poco el verde de la goma E, bueno, del foamy y el negro del encaje. Y luego haré una especie de mezcla o mezclas con el mismo blanco, tierra siena, este es un marrón burdeos, queda un poco granate y negro. Y luego cuando esté seco le daré con el nubo, este color que es un color así cobrizo, metálico, le daré toques para darle un poquito más de brillito. Vale. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a hacer muchos agujeritos aquí para atarlo también a una pieza. La pieza del lomo no la voy a hacer con cartón, o no con cartón grueso, la voy a hacer con un cartón más fino, puesto en doble o en... o sea, que quede gordito pero que quede un poco flexible. Y entonces le iré haciendo poco a poco los agujeritos e iré metiendo los lazos. Vale, es que el cartón de 2 milímetros para agujeritos. Sería muy complicado sería muy complicado y no quiero que queden agujeros grandes de la cropada y quiero que queden pequeñitos, como un punzón. No sé si yo tengo ganas de hacer tanta historia. No sé si yo tengo ganas de hacer tanta historia. Entonces, y además quiero que quede flexible, que se pueda mover, que quede firme, eso sí. Entonces, voy a cortar el lomo, que voy a cortarlo aproximadamente del alto más pronunciado, que sería como unos 6 centímetros, 6 centímetros de lomo más un par de centímetros para la pestaña. Y luego ir a canto con canto con la parte de detrás, con la contraportada o portada trasera. Vale. Vale. con la estructura como la hemos preparado hay que empezar por la tapa trasera para que luego lo que nos sobre lo metamos en la tapa delantera entonces una vez tenemos el álbum bien colocado esto iría aquí y haremos los agujeros que van a unir estas dos partes y lo que voy a hacer es un trenzado que acabará en medio las manos los agujeros que van a quedar en medio entonces vamos a dar una vez Y ya está listo. Aparte de mi fallo por atrevida, ¿vale? Podríais medir y hacerlo perfecto. Yo es que tenía ganas de probarme. No, no, hay que medir. Hay que medir y por lo menos hacer unas marquitas de donde va el agujero. Costaba un poquito de meter y por eso creía que había llegado al final y restaba que no. Pero bueno, eso lo podemos disimular o no, no pasa nada. Como es todo hecho a mano, se pueden permitir ciertos fallos. Esto, la cinta debería medir unos, más o menos, uno 10, uno 20 para que quede bien. O sea, para que sea una sola cinta. Bien queda. De hecho, dos cintas de unos 65 centímetros. Lo puedo cambiar, lo puedo dejar así. Ya veremos cuando lo vaya terminando cómo va quedando. Ahora, por la parte de dentro, iremos marcando a la misma distancia desde el borde. Ahora sí. Voy a marcar, contando por ejemplo, que yo tengo aquí, sin contar la tapa, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez bloques, diez hojas o papeles. Habría que hacer marcas a cada medio centímetro, creo que sería suficiente, para hacer la separación de las líneas verticales, donde iría cada hoja. ¿Vale? Entonces, marcando aquí y dejándome la primera, que sería como a medio centímetro, que no es exacto, pero bueno. Le damos, si acaso, dos milímetros más y contamos a nueve, ocho y medio, ocho, siete y medio, a ver, creo que será demasiado poco. Uno, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Si la hoja es muy fina, como alguna que tengo por aquí, por ejemplo esta, podemos hacer un nudo antes y luego ya introducir las tintas. Y así queda un poquito más fuerte. Y así queda un poquito más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.